¡Aplausos! ¡Soldados! Si veis que algún niño se mueve, hacedles prisioneros. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Soldados! ¡Señor! Que rodeo, Woody y Jess de aquí Ha llegado, nos vamos a divertir Con Jessy la vaquerita Yorule, 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 yoy Tiró su otro fiel Es un tiro Vita está con ellos Leyenda es de verdad Ahí viene el comisario Woody Siempre el mejor Héroe sólido, mágico e inquebrantable Woody llegó Better I've been for Cardinal Joe I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cardinal Joe Better I've been for Cardinal Joe I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cardinal Joe Where did you come from, Cardinal Joe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!